Saltó la bomba, Kiko Matamoros revienta brutalmente a las hermanas Campos Lo vamos a ver, tenemos el vídeo, esto es una brutalidad ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, la última hora, esto es un auténtico bombazo Kiko Matamoros revienta brutalmente, pero de verdad, cuando digo brutalmente, es brutalmente a las hermanas Campos A Terelu y a Carmen Borrego, tenemos el vídeo, lo vamos a ver, yo creo que hay límites y límites No lo sé, como lo veréis vosotros, lo vamos a ver Antes, os quiero recordar que si no estáis suscritos, a este canal lo podéis hacer, es totalmente gratuito Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo Y ya por último le das a la pestañita donde hay una campanita, ahí activas todas las notificaciones Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de Youtube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos Yo desde aquí os doy las gracias, estoy completamente seguro que todos vosotros me la vais a dar también a mí Y ahora, sin más preámbulo, vamos a ver este vídeo porque a mí me ha parecido una auténtica brutalidad De Kiko Matamoros a las hermanas Campos, a mí me ha parecido una brutalidad Pero vamos a verlo, vamos a salir de dudas, vamos a darle al play Yo he hablado con Carmen Borrego y con Terelu Programa de TEN Lo que están haciendo los becarios no lo estamos consiguiendo nosotros Del canal TEN, vamos a ver Hola, buenas tardes Terelu, ¿qué tal? Mira, soy Jesús, para preguntarte simplemente, soy periodista, trabajo aquí en Canal T y quería simplemente saber Perdona, es que no te oigo ¿Ahora? ¿Me escuchas ahora? A ver, dime Ahora, mira, que nada, hacia esta llamada simplemente por preguntarte Es que no sé quién eres Soy Jesús, soy Jesús Sánchez, soy periodista, trabajo aquí en Canal T Y te quería preguntar solamente por su primer aniversario Jesús, de verdad cariño, muchísimas gracias por tu llamada Pero no tengo nada que decir a vos Vale, y solamente decirme pues Un besito, Jesús, muchísimas gracias Vale, gracias a Terelu, hasta luego Hola Carmen Hola, buenas tardes Y mirar ahora Kiko Mira, en primer lugar decirte que con todo el respeto del mundo Quería llamarte solamente para preguntarte por el aniversario del fallecimiento de tu madre Perdona, ¿por qué no eres? Soy Jesús Sánchez, soy el periodista que te llamé la última vez Para hablar del programa este que iban a hacer en especial para tu madre No sé si te acuerdas ¿Qué decir? ¿Verdad? No, solamente te quiero preguntar con todo el cariño y respeto del mundo ¿Cómo afrontáis el primer aniversario del fallecimiento de María Teresa Campos? ¿Cómo ha sido? Cualquier familia, no somos ninguna familia especial Carmen está como dormida, ¿no? No sé Y bueno, en el homenaje que le habéis hecho, que existís una misa especial ¿Cómo habéis estado? ¿Cómo habéis sentido? Mira, es que no sé de quién eres Perdóname, yo estoy descansando, ¿vale? Soy Jesús Sánchez ¿Ha visto? Estaba durmiendo la siesta Pero no, que no voy a seguir hablando del tema, ¿vale? Vale, y las declaraciones que ha hecho Paola en la entrevista que ha visto en la revista No tengo nada que decir, vale, gracias ¿Crees que vas a participar en algún reality o se va a hacer más conocida? Escucha, no tengo nada que decir Te lo puedo decir, que no tengo nada que decir, ¿vale? Vale, bueno, Carmen, pues te agradezco igualmente, con mucho cariño, ¿vale? Gracias y un abrazo Gracias, hasta luego Atentos ahora, Kiko Matamoros Bueno, es una gran felicidad, compañero No solo porque te han cogido el teléfono, que a nosotros no Sino por lo que dice, que no tiene nada que decir Pero es que no tiene nada que decir en ese momento Porque el viernes, se sientan el de viernes las dos hermanitas Para celebrar, conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de su madre Pero de eso, ella no tiene nada que decir No tiene nada que decir Si no pasa por caja Desde luego, mamá no sé lo que os dejó en herencias El piso de Málaga y algunas cosas más Pero, ¿cómo estáis explotando y chupando de la ubre? De la muerte de tu madre A mí ya me parece de la figura De tu madre, ya me parece que roza lo indecente De verdad Y lo digo con toda sinceridad Ayer, un homenaje en la 1 Es decir, habéis desgastado tanto el tema Habéis desgastado tanto la memoria de vuestra madre Lo habéis manoseado tanto Que ayer, que era el aniversario del fallecimiento de tu madre Hubo una audiencia paupérrima Un 5% En Prime Time En Televisión Española Es decir, hasta qué punto nos vais a hartar Es decir, hasta qué punto os queréis Ahí tiene toda la razón, Kiko La gente, de verdad, hoy en las redes Cuando os ha sabido la noticia He leído auténticas barbaridades que os decían La gente os ve ya como aves de rapiña Es decir, parad Pero de verdad, parad Parad Pero aquí hay un problema también A ver, es verdad que ellas tienen la última palabra Pero hay alguien que las llama Y les interesa que estén Ya, pero, pero, claro Eso es obvio porque conocemos cómo funciona esto Una de dos Una de dos O la percha es el aniversario del fallecimiento de mamá Esta es la percha Y resulta que luego en el plató he pactado Sotoboche Con que se puede hablar De Paola De Paola De mi hijo Pero lo das por hecho que eso también se va a hablar Yo doy por hecho que lo que se ha cebado Es que es una especie de homenaje A María Teresa Campos Y yo estoy ahí sentada y le pregunto por favor Bueno, será si te deja Ah, bueno, no sé qué tipo de... Claro, será si te deja Es que no he trabajado desde viernes No lo sé En Sálvame pasaba lo mismo Si la dirección te dice que no, es que no Y un adorable presentado Santi, qué tío más malo Me dan un dato que es que el documental que se emitió anoche No se grabó ahora, sino que se hizo el año pasado Exactamente Sí, eso se grabó el año pasado Sí, pero que no se emitió en su momento Y se decidió emitirlo con el primer aniversario Exactamente el año pasado Se cargaron dos Se hicieron dos Se hicieron dos Con dos productoras diferentes Las dos figura como directora Carmen Borrego Por lo que se llevó un dinerito Por los derechos también otro dinerito Etcétera ¿Y por qué estamos nosotros aquí? Por un dinerito, si eso es digno Que te estoy diciendo De todas formas Esto ha ido a mi gente Pero es que no tienen otra cosa que gestionar De cobrarse la red ¿Qué va a hablar? Terelu de su maravilloso exnovio Pipi Estrada El hombre que más la ha querido en el mundo Bueno, bueno Bueno, bueno Ay, yo es que a Pipi le adoro Terelu puede hablar de lo que quiera Tú sí, pero no Pero sobre todo Puede callar Se dedica a la comunicación Está de colaboradora ¿Quieres que te repita la portada? Está de colaboradora gracias al preparado de su No, no, no Si Las portadas que salió ayer Vamos a ver Su estilo Su estilo es la queja Y el victimismo No, no, la queja Lo sé Lo sé Bueno Pero vamos a ver Pero aquí al cabo Es que son las hijas de la Campos Yo me planteo una Claro Si yo Si lo que estoy diciendo Es que resulta obsceno Por abusivo Vale Pero escucha un momento ¿Cuánto tiempo llevan hablando y utilizando a mamá? Hombre Yo os voy a El tiempo que le he espectado Yo os voy a decir una cosa No le falta razón aquí con Matamoros Si tiene razón desde el principio hasta el final Lo que pasa que yo creo que es una brutalidad Es decir, pero que no le falta razón No le falta Pero hoy es el día que se cumple Un año del fallecimiento de María Teresa Campos Hoy Me parece una brutalidad Que tiene razón Sí Pero también Me parece una brutalidad ¿Qué os parece a vosotros? Contármelo aquí abajo en la caja de comentarios Y nosotros como siempre Y atentos a lo que os voy a decir Quieran o no quieran Vamos a seguir informando ¿Sabe a quién me dirijo? Quieran o no quieran Quieras O no quieras Buenas tardes Adiós Te invito a ver Algunos de nuestros contenidos Muchísimas gracias Quieres 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 ¡Gracias!